bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y emocionante vídeo de top 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 war amigos y amigas acá estoy de gamer trayéndoles nuevamente vídeo ahora un poquito más temprano respecto cómo es o a cómo van qué hay que hacer qué procede zoide con qué el segundo día con la segunda etapa con la continuación del área x este evento de alianza que se está dando entre servidores que está recheto segunda parte gente tenemos que unirnos o matar warhammer pero con la condición dice que solamente te puedes unir 50 veces a un warhammer es tu máximo de uniones que es para los warhammer que te va a sumar punto después directamente todos los que mate tú tú mismo solo warhammer que vas a hacer el evento ya lleva como 10 minutos yo los warhammer que están mostrando acá que estoy haciendo y toda la puntuación que eso me demoré 10 15 minutos en hacer todo eso y avance un chingo avance bastante así que bien por eso totalmente free sin gastar ni un bloque nada de visa nada de máster ni calzones abajo ni rodillas al suelo y ataquemos el bulto no nada de eso los puntos que están viendo que llevo hasta el momento vale lo hice única y exclusivamente atacando warhammer vale también tenemos otras misiones como mejore el cp de tecnología mejor el cp de decoraciones al nivel también vas a sumar puntos pero 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 les voy a mostrar específicamente como fui avanzando como logro completar toda esta fila toda esta hilera y logro posicionarme vale insisto lo importante cuando tú ves que tu servidor para ganar que tu alianza va a ganar recursos innecesariamente por ir por el top es ridículo gente porque porque y yo les aseguro que este evento va a continuar este evento no va a ser primera vez que va a salir seguramente va a ser semanal o cada dos semanas o algo por el estilo lo cual va a gastar un chingo de recursos porque se dieron cuenta los desarrolladores que ya tenemos una banda de recursos ahorrado en nuestras mochilas y los diferentes modos de juegos háblese de eventos entregan variedad de recursos y permite llevar a cabo llevar adelante este juego por la calle estaba hoy tratando de avanzar en el ejército de zona de cruzada el ejercicio digo y algo podemos hacer ya van mejorando mis estadísticas de a poco me siento orgulloso de mostrarla ustedes dirán zoide pero esto está abajo si amigo pero yo llevo más de un año y medio sin camioneros sin hacer mejoras sino hacer sin hacer absolutamente nada así que subí en tres semanas y algo mi daño de 280 mediocre y ahora en 330 y pico y así y un montón de cosas subiendo marchas y subiendo de todo ahí tranquilamente disfrutando del juego nada más apura porque la prioridad es subir lo que perdura en el juego gente ya esa es la prioridad eso es lo más importante sin duda alguna y yo te lo aseguro vale mira han pasado ya las horas he estado haciendo warhammer a lo loco tirando 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 y of está es lento es bastante más lento después hacer la cantidad de puntos que te piden entonces nos vamos a ir a la otra opción nos vamos a ir a calíndice donde están las declaraciones y tenemos la opción de subir de subir ahora y para siempre nuestras decoraciones así es gente las decoraciones también te suman una banda de puntos ya así que por acá les muestro tengo bastantes decoraciones vamos a poner fusionar y papu se fue esto delante así que vamos a ver qué tal hay rivales que subieron de nivel voy a colocar una que otra en la base porque quiero mostrarles que efectivamente las he subido por acá tenemos de todo de todo un poquito esta que nos da buenos ataques y hay muchas decoraciones que te piden cierta cantidad de eso ya ni conviene tenerla sacada en la base pero para rellenar ese espacio muerto acato es un tema mío es parte de mi tea ya es parte de mi tea gente así que no nos preocupéis y poniendo un par de un par de decos hay re cheto y creo que mi otra cuenta la de 623 igual tengo una banda de recursos nunca he ocupado nada quizás de pronto podría intentar ahí y ir a hacer algo voy a voy a intentarlo ya vamos a ver cuánto subimos sacar la puntuación miren no fue mucho fue como 30k que nos dieron no no fue mucho a decir verdad no 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 fue sumamos si sumamos puntos subiendo las decoraciones las s y una contra sr pero las ssr son lejos las que nos dejan más puntos y lo voy a demostrar aquí y ahora y miren acá donde tenemos la tienda del set de decoraciones yo sé que hay un set que tengo dos aumentos de marcha edificios que miramos de marcha me falta un edificio pero exactamente no recuerdo cuál es así que vamos a cayusear vamos a escuchar acá un poquito y le voy a mostrar cómo con esta moneda que nos dan acá vale en esta tienda vale de del set de decoración usted sabe que todos los domingos cuando se acercan a mi de ahora nos dan 300 monedas cierto entonces las he ido juntando las he ido juntando y las tenía ahí dije tengo que ver que subir porque nada me apura y gracias a esa mega actitud hoy puedo hoy puedo seleccionar lo que efectivamente me hacía falta la decoración que me hacía falta y la voy a subir en este vídeo vale solamente para demostrarles cuánto sube la puntuación ya saben tenemos 540 puntos y ahí van a ver la diferencia cuánto te sube de nivel subir una decoración de nivel 1 nivel 2 una de eco vale de este nivel y totalmente free es simplemente ahorrar gente si el poder de la ahorra acá lo es todo insisto no te vuelvas loco sacando todos los héroes y subiendo y subes uno en alcance viene otro y yo a mi exclusiva todo madre papu jueguen con lo que tienen tratar de hacer lo que se puede y entender tu lugar y de verdad se pasa bastante bien ya yo no soy un jugador débil soy ahí medio bajo porque la cuenta la he tenido abandonada así que con eso me doy por pagado mi excusa pero sé que en un par de movimientos que estoy haciendo todas estas semanas que está bastante activo que de hecho me hacen bullying por estar así de activo he avanzado una banda gente a ver vamos a ver acá cuál es el que tengo este ya está el nivel 2 el de la era industrial el de la fábrica grande ven tengo más marcha así que vamos a ver cuál es el otro edificio que me daba exactamente voy a tener que ver los de uno por uno porque no me acuerdo no me acuerdo cuándo cuál es cuál era este tengo ahí no uno de tres no para atrás fuera te fuiste no te quiero adiós uno de tres ese tampoco por acá tengo uno de tres web para acá vamos a ver vamos a ver tengo acá a uno de tres no way para afuera ese bueno si está al nivel máximo dice bien nivel máximo obtenido es el nivel 2 que se pueden subir estos vamos por acá vamos a apretar acá y 2 de 3 acá está 2 de 3 fuimos ok ya tenemos el edificio compramos el que nos faltaba tenemos 3 de 3 atención miren cómo va a subir el cp y vamos a ir a ver la puntuación esta polla de marcha ahora más 4 en vez de más 2 ahora todos he subido más 2 de marcha maravilloso a por a ver si de subir mi marcha general y juego papu 2.13 millones de puntos y se a ver si de 11 puntos casi 1.5 guau hice una banda miren hay compañeros que llevan cualquier rato dándole siguió y tranquilamente todo lo que he hecho gente hay totalmente free el poder del ahorro el poder del ahorro se hace presente en top war apoyando a la comunidad free to play a abre más pay to win más pasivos que compra el pase mensual que le mete 1 o 2 dólares al mes 5 10 ahí también pero vale el poder del ahorro si no como digo yo no hay que volverse loco para nada ya vamos a ver cómo desbloquear estos ánimos luchos con calma cierto vamos a dar un plazo a obtenerlo todo pero ok les voy a abrir ahora los cofres los cofres que nos dieron la misión vamos a ver este cofre de bestia a ver qué nos dio vale nos dio eso vamos por el segundo cofre de bestia ya se repite el pajarito el oso el el ciervo ese acá tenemos dos cofres que nos dieron las misiones hoy tenemos algo nuevo una especie de mantarraya yo barí yo para ahí y ver ahí no sé cómo decirlo jo barai no sé en fin es el único que tenemos en su tipo y en un solo elemento seguimos juntando estos cristales a misterio misterio todo esto que sucede acá no mancha way que buena tirada ven cada día les voy mostrando la cantidad de animales que me van saliendo a completar todo son recompensas únicas el juego lo dice así que a ver y nice me quedo muy contento mañana a la tercera parte gente en la descripción de cada vídeo apoyarme mis redes sociales en mi instagram mi tiktok en el canal en sí vale y muchas gracias a la gente que me va ayudando con los bloques de oro se agradece mucho también en la descripción está el link ustedes presionan el link para donar bloques de oro colocan mi uid que también está en la descripción colocan bandera española tío y se agradece de verdad cada uno de los centavos que caen se agradecen un montón yo podría subir ahora más decoraciones pero sería mal gastar ya mal gastar los recursos porque si yo ya cumplí los bloques ya yo veo que mi servidor va ganando que mi alianza va ganando entonces para mí eso es suficiente no necesito gastar más innecesariamente para que es una estupidez así de claro que más deja tu like suscríbete comenta si logras hacer la puntuación como le está lleno a tu servidor si ganaron el primer día o no servidor 2274 ha ganado lejos el primer día y por lo que yo veo hasta el momento el segundo día también vamos ganando con gran diferencia 2274 el servidor habla hispana de más tres mil de más de tres mil quinientos servidores y el único servidor a la hispana que está echando le cheto bien fuerte para adelante gente hay bastante joto en el servidor pero bueno todo es pasable así es la vida si te aportas a tu vecino alcohólico puedes soportar cualquier cosa mira amigos y amigas lo dejo hasta acá un abrazo a la distancia nos veremos en un nuevo como yo digo siempre emocionante vídeo acá en soy de soy de gamer papus